El resultado simplificado de 2 sobre raíz cúbica de 3 menos 1 menos raíz cúbica de 9 más raíz cúbica de 3 es Vamos a partir racionalizando esta expresión de acá Entonces vamos a multiplicar por alguna expresión conveniente cosa de eliminar la raíz de aquí abajo Entonces vamos a pensar en lo siguiente Como tenemos una raíz cúbica no nos sirve multiplicar por el conjugado de esa expresión Porque no se nos cancelaría la raíz Entonces lo que tenemos que hacer es completar aquí el cubo perfecto Entonces el cubo perfecto para eliminar la raíz cúbica Entonces el cubo perfecto nos dice lo siguiente El cuadrado de ese nos quedaría raíz cúbica de 9 Si es menos ahora viene un más El primero por el segundo simplemente Es decir raíz cúbica de 3 El último siempre es más El segundo al cuadrado Y arriba tiene que ser lo mismo Como hemos completado el cubo perfecto Abajo nos va a quedar el primero al cubo Es decir 3 Menos el segundo al cubo O sea 1 Y arriba nos queda la multiplicación De las dos expresiones 3 menos 1 es 2 Y ese 2 se nos cancela con ese 2 de ahí Entonces nos queda simplemente Esas raíces que están ahí Y el 1 Pero hay que restarle Eso de ahí Es decir menos raíz cúbica de 9 Menos raíz cúbica de 3 Se nos cancela Y nos queda el resultado final Que es 1 Es decir menos raíz cúbica de 9 Y a 1 Y a 1 Y a 1 Y a 1